Muy buenas a todos, soy Homer Loco y aquí estamos de vuelta un día más en Dragon Ball Sparking 0 y en el día de hoy vamos a continuar la historia del bueno del Cocoon, donde nos quedamos la última vez que fue en la saga de Buu. A ver que tengo aquí un lío de cables. Así que vamos hacia ahí, vamos a... al rollo... Mira, ya desbloqueé este camino secreto, ¿os acordáis? Que hice la de sobrevivir un tiempo concreto, ¿vale? Pues evidentemente el camino alternativo es el de derrotar a Cell, pero no os lo he traído porque es que tampoco es muy allá. Simplemente lo matas y ya está y sí hay una cinemática que está bastante graciosa que es Goku volviendo a casa, porque claro, como Goku derrota a Cell, pues no se tiene que sacrificar, pero claro, va a ser una línea alternativa en la que ni Gohan tiene el Super Saiyan 2, ni Goku tiene el Super Saiyan 3 ni el 2 porque no ha ido al otro mundo a entrenar, pero eso ya es más elucubración, ¿vale? Pero aquí termina esta línea en este juego. Ya os he dicho, trucos, spamearle la ulti a Cell, ¿vale? Para matarlo rápido y ya está. Pero hoy vamos a la saga de Buu. Saga de Son Goku, esto será un combate con Vegeta, este con Gohan, este también con Gohan y aquí estamos. Vamos allá. Y bueno, tengo una pregunta para vosotros en el día de hoy. ¿Habéis dejado un like en el vídeo? Si no es así, os agradeceré un montonazo que le deis un me gusta para ayudarme y apoyarme en la difusión de mis vídeos en el youtuber. Y vale, vamos allá. Gracias a Goku y Gohan, padre e hijo, la Tierra vuelve a estar a salvo. Son Goku se entera de que Son Gohan participará en el torneo mundial y usa el poder de la Divina Baba para volver a la Tierra un día para participar. Sin embargo, cuando conoce a otro participante, un Kaioshin, se entera de que el temblor de monstruo Busta a punto de resucitar. Para impedir que Buu regrese, Son Goku se retira del torneo, persigue al mago Babidi y acaba con sus secuaces. Sin embargo, Babidi aprovecha la ansia de Vegeta de ajustar cuentas con Son Goku para lavarle el cerebro. Babidi utiliza sus poderes para enviar a Son Goku y los demás de vuelta al estadio del torneo. Sin preocuparse por los espectadores, Vegeta lanza una ráfaga de ki. Son Goku trata de detenerla con todas sus fuerzas. Pero... ¡Ve... ¡Vegeta! 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 ¡No te lo explicas! ¡Tú que eso es lo que más te llamaba! ¿Qué es lo que más te llamaba? ¿Lo que más me parecía? ¡No te lo que más te llamaba! ¡Eso, conmigo! ¡Eso, fue mi poder! ¡Eso, fue mi poder! ¡Eso, fue mi poder! ¡Eso, fue mi poder! ¡Eso me trajo el mismo poder! ¡Eso, fue mi poder que te lo aceptó! ¡Eso, fue mi poder! ¡Suscríbete al canal! Babidi traslada a Vegeta y a Goku a otro lugar, pero Vegeta sigue bajo el control de Babidi. Sin embargo, la obsesión de Vegeta por enfrentarse a Son Goku es tal que consigue librarse del control absoluto de Babidi. ¡Qué música más rara le han puesto a este combate! ¡Suscríbete al canal! 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 vale 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 super saiyajin vegeeta super saiyajin super saiyajin vepa deja de detener mis ataques ah no estoy en super saiyajin 2 no estoy en super saiyajin 1 joder no me ha seguido el ataque joder no me ha seguido el ataque bien espérate y 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 a ver es que me estaba le estaba dando a desaparecer me pero no me ha hecho ni caso y 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 no sé si me da para matarlo eh y 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 durante el combate son Goku gastó una cantidad enorme de ki en consecuencia no podrá quedarse en la tierra mucho más tiempo emplea toda su energía en entrenar a son Goten y Trunks hasta el último momento desgraciadamente ha llegado la hora de que regrese a la atalaya y 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 son Goku se despide de él y observa todo desde el mundo Kaioshin por desgracia Son Gohan no consigue derrotar fácilmente a Buu que se ha hecho más fuerte tras absorber a Gotenx y Piccolo con la fuerza vital del Kai anciano Son Goku vuelve al mundo de los vivos se lleva los pendientes Potala del Kaioshin que otorgan aún más poder que la fusión y se dirige a la tierra y y y son Goku intenta usar los pendientes Potala para fusionarse con Son Gohan pero antes de que pueda hacerlo Buu absorbe a Son Gohan y Son Goku se queda solo ante el peligro Mientras tanto Vegeta vuelve a la tierra con la ayuda de la divina baba Son Goku le pide que se fusione con él pero Vegeta se niega rotundamente sin embargo cuando se entera de que Bulma ha muerto y de que Trunks ha sido absorbido Vegeta cambia de idea culture Belgita vale vale se viene se viene ¡Misete algo! ¡Suscríbete al canal! Vale Esto tiene una pinta de what if Porque lo ha hecho directamente Lo ha hecho automáticamente sin pasar por el modo Sparking Vale, voy a matarlo con la espada final, evidentemente Vamos a hacerlo Kanon ¡Qué bonito se ve Vegetto en este ataque! Míralo, 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 es que es precioso ¡Vegetto le gana a Gogeta! Yo siempre Team Vegetto, gente Team Vegetto Vegetto ve la oportunidad perfecta y deja que Boo lo absorba Por fin consigue salvar a Son Gohan y los demás Sin embargo, al salvar al monstruo Bu con la forma que tenía al principio El Bu actual se transforma en un ser esencial ¿Esencial? ¿Alguien ha dicho esencia? Se convierte en la encarnación de la destrucción absoluta y empieza a devastar la tierra El Kaioshin ayuda a Son Goku y sus amigos a huir al mundo Kaioshin Pero Boo no se da por vencido Aprende a hacer la transmisión instantánea y va tras ellos Comienza el combate que amenaza con destruir todo el universo Vale, ahora Vegetto empieza con el mucho texto Quiero probar si tengo un agarre especial contra Boo Hostia, cuántas barras de vida, tú Hay que ponerse las pilas, eh Venga, huele a leche Vale, ven que te crees muy gracioso ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! Vale, no puedo cancelar la transformación, así que no sé si habrá otro combate en el que pueda usar la Genkidama Oye, ¿está recuperando vida? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues me irá igual, ¿no? Uh, vale, creo que he hecho un camino alternativo no canon. ¿Puede ser? Vale, igual aquí sí que tenía que aguantar tiempo hasta que Vegetta dijera eso. Puede ser. Vegetta intenta ganar tiempo pero el Monstruo Buu lo derrota. Entonces parece Mr. Satan y anuncia que él mismo derrotará al Monstruo Buu. Al ver la escena el Monstruo Buu intenta matar a Mr. Satan. Pero el Monstruo Buu original se separa del Monstruo Buu y defiende a Mr. Satan. Sin embargo, no aguanta mucho tiempo. Son Goku que ha estado intentando aumentar su ki está agotado y no logra mantener su transformación. Vegetta sonríe irónicamente alzándose cuenta que todo se ha puesto en su contra. Pero se le ha ocurrido una idea. ¡Vegita! 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 ¡Vegitamos para ver con ir con su enemigo! ¡Vegito para que el Genki Dios te guste e ir a ATU! ¡Ven que vida! ¡Kuckuck! ¡Veo! ¡Vamos a eso! ¡Muchas gracias por estar aquí! ¡Solo solo solo! ¡Nos vemos que nos vemos en un mejor día! ¡Vamos a un 1 al 1! ¡Cuchas de mi pez! ¡Cuchas de mi pez! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima! La bomba de energía acaba con el maléfico monstruo, y Son Goku y los demás regresan a la Tierra. Todos sus amigos vienen a recibirlos. Y sus familias también. ¿Y eso? ¿Vamos a vivir juntos? ¿Vamos a vivir juntos? ¡Vamos a vivir juntos! ¡Oh! ¡Vamos a ir a Paozuyama! ¡Vamos a comer mi papá! ¿Qué pasa, padre? ¿Por qué haces? Son Goku está vivo otra vez y ha derrotado a Buu. Ahora continúa su vida como un hombre de familia. ¡Oh, qué bien! Mira, desbloqueamos a Up. Y esto es Arco de Bills. Vale, lo siguiente ya vamos directamente a Dragon Ball Super. Vale, vamos a ver qué caminos alternativos tenemos por aquí. Este será con Vegetta. Esto también. Padre e hijo se despiden. Arco de Buu. Vale, esto es solo charla. Aquí, vale. Agota al monstruo Buu. Vale, vale. He seguido el canon. Vale, lo otro es matarlo, efectivamente. Vale. ¿Es el único Watif que tengo con Goku? Sí, ¿no? Porque esto es lo que hemos hecho antes. Sí. Vale, pues vamos a hacerlo. Vamos a hacer este Watif. Ya que ha sido rápida esta saga. Aquí. Agotar a vuestro Buu. Pues vamos a por él. Vale, ahora sí. Le voy a spamear el puño dragón. Bueno, de hecho, le voy a spamear todas mis ultis. Bueno, ya que no la hemos visto en combate. ¿En serio? No, no. Te la voy a lanzar. Me da igual. Bueno, aquí. Hay que hacerlo rápido porque supongo que si pasa cierto tiempo, entonces se acaba el combate. Claro, pero no sé cuánto tiempo será. Así que voy a intentar hacerle el máximo de daño posible cada vez. Porque ahora me transformo en Super Saiyan 2. Ahora le voy a meter la ulti también. Vale, vamos a aprovechar que ahora me tiene desfijado. Vale. Bueno, lo voy a lanzar porque yo en teoría sí que lo tengo fijado. Y en busca de aquí. Bueno, ahí está. ¡Fu abilities! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡No hay tiempo que te pasa nada! ¡No se muestren mucho ese cambio de edad! ¡No se muestren bien! Esto, sí, con esto lo matamos A ver, que esto realmente Podría haber sido canon, porque recordemos Que Que Goku, con el Super Saiyan 3 ¡Ah, que no se ha muerto! No me lo creo ¿Me estás vacilando, tío? ¿En serio se ha quedado a ese puntito de vida? Me estás vacilando Vale, esto es igual que antes Ah, vale, no, no Vale, Son Goku le escuadra todo lo que ha pasado Y resulta con las balas de la gente que ha matado Bu Les dice que borrar la memoria del Monstruo Bu Resolverá todos los problemas Y todo esto es de acuerdo con esta medida Monstruo Bu se ha reformado Y ahora vive en la Corporación Cápsula Donde es el mejor compañero de juegos Para Trunks y Son Goten Claro, entonces Claro, Goku no resucita En esta En este batiz No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no 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 ¿Ah ha ha ha? ¿Es за la razón que esos los que interciertan maternos no saben eso? Es que eso... El hombre solo utilizaba el hombre que era horrible Era un hombre que era un hombre que no piensa Si, Those patreras semifinales como su hijo ¿Verdad? No es solo un hijo de Yoiko. He he... ¿Verdad? Pero... ¡Verdad! 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 Pues sí, aquí es el único What If que tenemos con Goku. Así que... Lo dejamos por aquí, porque ya lo siguiente es la batalla de los dioses. Aquí está. Que claro, evidentemente solo hay un combate. Entonces yo creo que haré la batalla de los dioses y la resurrección de Freezer. Todas esas cosas, pues seguramente la saga... La saga seguidas. Así que nada, dejamos el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, dejad un pedazo de me gusta. Y nos vemos en el próximo vídeo de Sparking Zero. ¡Ciao!